No quiero verte más Si te digo otra cosa yo te miento Qué locura es la vida, vida mía Cómo duele el adiós de este momento No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien Digo adiós y decirte que me duele Hoy más que nunca te encuentras en mi mente Digo adiós y es que ya yo no puedo Cómo quisiera estar contigo eternamente No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más ¡Vaya Julito! 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 Tanto sufriré Tanto sufrir Tanto lloré Pero que de tu cariño Yo no quiero a nada mujer No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más ¡Vaya Julito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!